Hola amigos, en esta cápsula hemos recopilado una lista de lo que creemos que son algunos de los whiskeys más inusuales del mundo. Algunos son maravillosos e innovadores y otros son simplemente extraños. El primer whisky se trata del Lock Do. Es conocido por su peculiar color oscuro y su audaz perfil de sabor. Amado por algunos y odiado por otros. Lock Do es uno de los whiskeys más característicos de Escocia. Su color negro proviene de los barriles doblemente carbonizados, que se usan para madurar el líquido. Su coloración se menciona en el nombre Lock Do, ya que Do se traduce en gaélico escocés como negro. En la actualidad ya no se produce, lo que lo ha convertido en un whisky popular en las subastas, con botellas que suelen costar cientos de libras. El segundo whisky es Octomore Ayla Barley. Es un whisky que se destila utilizando 100% cebada de Ayla. ¿Pero qué no hace diferente? Es considerado el whisky con más turba jamás lanzado en la industria, con 259 partes por millón. Para poner esto en contexto, los whiskeys con 25, 30 partes por millón generalmente se consideran tragos particularmente ahumados. Este whisky es 10 veces más ahumado que el whisky de Malta promedio. Tentado, su precio ronda en 150 libras esterlina. Solamente se lanzaron 18 mil botellas de este producto. El tercero tiene fama de ser el peor whisky jamás hecho para la venta. Se trata del Fischke, creado por el embotellador independiente alemán Stupid Kask. Comenzó como un single malt de Bruce Laddy. Posteriormente se sometió a un acabado adicional en un barril que originalmente había almacenado arenques, que es un tipo de pescado. La inspiración para Fischke supuestamente provino del uso de barriles de arenque en la industria del whisky escocés. Se cree que los marineros pueden haber almacenado sus whisky en barriles de pesca. El resultado, como era de esperar, es un whisky con un sabor abrumadoramente a pescado. Hoy en día es casi imposible conseguir una botella de Fischke y sinceramente es lo mejor. El siguiente es originario del sudeste asiático. Se trata de whisky de serpiente. Este intrigante elixir a menudo contiene una serpiente real, a veces venenosa, conservada dentro de la botella. Muchos en la región creen que posee propiedades medicinales. Este whisky a menudo se considera un remedio para el dolor de espalda y el reumatismo. Su producción comienza agregando la serpiente primero en un alcohol neutro para diluir su veneno y volverla inofensiva. Luego esta mezcla se infunde en un alcohol de grano. Su principal mercado es Vietnam, Tailandia y Laos. A menudo se vende en los mercados locales, especialmente en los frecuentados por turistas. Y el último whisky para su elaboración se utiliza cuernos de reno. Se cree que este tiene cualidades medicinales. Este tipo de whisky se puede encontrar en el frío norte de Europa, especialmente en las regiones habitadas por los indígenas Sami, conocida por sus profundas tradiciones invernales y su amor por los renos. Escenario ideal para este espirituoso inusual. Su producción básicamente se trata de moler los cuernos de reno hasta convertirlos en polvo y luego se infunden en el whisky, lo que permite que la bebida espirituosa absorba todo el sabor y los supuestos beneficios. Bueno, acá les dejamos algunos de los whiskys más extraños y maravillosos que el mundo tiene para ofrecer, si bien es posible que no todos hayan sido muy bien recibidos. Nos vemos en una próxima cápsula.